Hola, hola amigos, bienvenidos a un nuevo video y bueno, en esta ocasión vamos a hacer hot dogs y para eso vamos a necesitar tocino, salchicha, aguacate, limón, cebolla, cilantro, tomate, un chile, jalapeño también vamos a necesitar tomato, ketchup y mayonesa y claro, también vamos a necesitar queso fresco o mozzarella y claro, lo que nos puede faltar es el panecito para los hot dogs y vamos a comenzar por partir nuestra salchicha así a la mitad, como están viendo aquí, no hasta abajo solamente un poquitito más de la mitad y le vamos a estar poniendo queso aquí en medio tú puedes ponerle cualquier queso que a ti te guste, yo le estoy poniendo queso fresco porque a mí me encanta el queso fresco, tú le puedes poner mozzarella, queso oaxaca, el que más te guste a ti y así se lo vamos a estar poniendo y luego le vamos a enredar nuestra tirita de tocino alrededor a la salchicha lo vamos a envolver muy bien, así como están viendo aquí, así como si estuviéramos envolviendo un bebecito así mismo vamos a estar envolviendo nuestra salchicha con el tocino miren que quede muy bien forradita la salchicha de arriba a abajo y bien, así sucesivamente vamos a estar haciendo con todas nuestras salchichas y bueno, discúlpenme un poquito ya que ando algo ronca, espero que me estén entendiendo bien y bien, aquí ya tenemos nuestras salchichas y las vamos a llevar a una cacerola para que se frían y bien, así las vamos a estar sofreiendo en un fuego medio o bajo no se te vayan a quemar, las vamos a sofreír y luego las vamos a ir rotando a como vaya pasando el tiempo y mientras esto se está haciendo vamos a pasar a partir nuestro cuarto de cebolla en julianas y nuestro chile jalapeño en tiritas para así sofreírlo en un poquito de aceite para pues al final ponerle a nuestro jorto ten mucho cuidado al picar el chile ya que te puedes enchilar los dedos y bueno, ya que tenemos todo listo vamos a agregarlo en una cacerola con un poquito de aceite y a fuego bajito lo vamos a ir ahí dejando que se sofría hasta que ya esté listo y bien, pues por acá como pueden ver ya los hot dogs ya estuvieron listos de un lado ahora les vamos a dar vuelta del otro y así sucesivamente los vamos a ir rotando hasta que estos estén doraditos por todos lados y bueno, mientras estas las chichas terminan de estar yo voy a hacer un pico de gallo y para esto voy a estar picando el otro cuarto de cebolla y el jitomate junto con el cilantro y los voy a estar poniendo en un platito ahí en el cual le voy a estar agregando sal y limón ya van a ver que nuestros hot dogs van a quedar muy muy ricos con este pico de gallo también le puedes agregar chile ahí pero como yo ya estuve asando perdón, estuve sofriendo el chile allá con la cebolla pues ya no quise agregarle más chile aquí más que así sencillito con limoncito y sal una vez que le hayamos agregado el limón y la sal pues lo vamos a mezclar muy bien para que todo se impregne del limoncito y agarre ese sabor súper rico que a todos los mexicanos nos encanta si ustedes pudieran oler ese olorcito mmm está que miren las salchichas ya como nos quedaron ahora que ya están listas las vamos a pasar a retirar a un plato con una servilleta para que ahí se escurra el aceite sobrante que tienen ya que pues como ustedes saben el tocino desprende mucha grasita así que pues primero las vamos a escurrir dejamos la salchicha ahí y pasamos a checar acá la cebollita con el chile y como pueden ver pues ya está listo así que lo pasamos a retirar también y nos vamos a preparar nuestros hot dogs y pues para esto a nuestro pan yo le voy a estar poniendo mayonesa y luego lo voy a estar poniendo en el comal para que se dore un poquito esto agarra muy rico sabor le puedes poner mantequilla también en vez de la mayonesa pero pues yo en este caso no tenía mantequilla así que pues no queda de otra que ponerle la mayonesita y pues bien miren así de esta forma lo vamos a poner en el comal con mucho cuidado para que se dore de ambos lados para hacer esto te puedes ayudar también de una palita para que así les des vuelta y no te vayas a quemar esto es opcional si tú deseas hacerlo si no pues está bien puedes omitirlo pero esto le da muy muy rico sabor al pan y bien como pueden ver pues así ya van quedando nuestros panecitos y vamos a pasar a preparar nuestro hot dog y para esto yo le voy a estar poniendo primero la capsule no le voy a estar poniendo mucho ni muy poquito ya que a mí casi no me gusta la capsule pero pues tú le puedes agregar dependiendo a tu gusto luego le voy a estar poniendo nuestra salchicha nuestra cebolla con las rajitas de chile jalapeño si no te gusta mucho el picante pues puedes omitir el chile jalapeño y en vez de este agregar chile morrón o chile dulce así he escuchado que le dicen en otros países el cual pues también le daría muy muy rico sabor todos los ingredientes que le vamos a ir agregando ya aquí para prepararlo pues va a ser a nuestro gusto si te gusta mucho pues le pones mucho si no te gusta tanto pues no le agregues tanto como dije es opcional también lo puedes omitir pero la verdad es que sabe súper súper delicioso y bueno ya una vez hecho eso le voy a estar agregando nuestro pico de gallo que ya estuvo reposando por un ratito y ya esto se concentró muy bien y vieran ese olorcito que tiene súper súper rico si ustedes pudieran olerlo en serio y bien aquí yo se lo estaré agregando a nuestros hot dogs por encima y por último pues claro le vamos a estar poniendo aguacatito porque no puede faltar el aguacatito ya saben que el aguacatito pues le da ese toquecito al final que a todos nos gusta y bien pues también me gustaría que me comentes aquí abajo que otros toppings le agregarías tú a estos deliciosos hot dogs quiero que me comentes si ya los has probado antes así de esta forma o si es la primera vez que los estás viendo y bien amigos pues así nos han quedado nuestros ricos y deliciosos hot dogs a la mexicana espero que te haya gustado mucho esta receta que los estés probando te invito a que me sigas en mis redes sociales las cuales te estarán apareciendo aquí abajo a que dejes tu valioso like tu valioso comentario te suscribas compartas este video y claro sobre todo que actives esa campanita para que cuando yo suba un nuevo video recibas la notificación y vengas a verlo enseguida sin más yo me despido muchas gracias por ver nos vemos en un próximo video hasta la vista chao chau 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 Gracias por ver el video.